Hola, buenas tardes. ¡Alto, alto, alto! Desde la anterior asamblea han transcurrido dos meses de reuniones semanales hasta que la evolución del proyecto en marcha ha hecho surgir la necesidad de disponer de un local estable en el que poder trabajar con asiduidad en condiciones adecuadas Los miércoles y los jueves Es un local que ya ofrecemos a todos vosotros para que se incorporeis, si queréis trabajar en el proyecto que tenemos en marcha Es un proyecto que considero muy estimulante porque es el proyecto en que aunamos las voluntades de todos para intentar dejar de ser de sentirnos... O sea, vamos a ver... ¿Qué te pasa? Te pone nervioso ¡Venga, hombre! Como decía, es un proyecto tan estimulante como no puede dejar de ser cuando se aunan las voluntades, las esperanzas y la indignación de tantas personas que sentimos como la sociedad a la que legítimamente pertenecemos nos da de lado, pretende arriconarlos como si fuéramos rastos inservibles La mejor prueba de que no es así la estamos dando en este momento porque como se dice en el texto de la convocatoria no vamos a consentir que nos priven de nuestros derechos inalienables a una justa fiscalidad, a un trabajo digno, a una sanidad y a una enseñanza públicas universales y gratuitas a la vivienda, a una pensión y un salario mínimo que cubran todas las necesidades para poder llevar una vida digna a una protección adecuada a los ciudadanos y ciudadanas desempleados a los que padezcan cualquier tipo de discapacidad y porque estamos en contra de la marginación y el maltrato a cualquier ciudadano venga de donde venga Como algunos ya sabéis, en la tercera asamblea se consolidaron dos grupos de trabajo el de acción y difusión y el de autoempleo y cooperativas El compañero os ha hablado sobre el primero y ahora vamos a comunicaros la evolución del grupo de autoempleo y cooperativas que surgió con la intención de satisfacer una necesidad que todos llevamos dentro la necesidad de compartir en solidaridad de no competir como rivales encarnizados por una oportunidad de realización personal y laboral de sacar el trabajo de las catacumbas de la producción al estajo de la manosegada competitividad de la fuente de lucro sin medida Desde un principio hemos recopilado la información y los contactos necesarios para poner en marcha las iniciativas que se iban consolidando en las reuniones del grupo una tarea de por sí bastante laboriosa Para facilitar e impulsar el desarrollo de los distintos proyectos nos pareció conveniente la apertura de tres líneas de apoyo la línea de apoyo legal, la línea de apoyo al desarrollo de proyectos y la línea de análisis financiero y viabilidad Estos no son grupos cerrados sino que interactúan entre sí y todos podemos colaborar con nuestro saber o haciendo consultas a profesionales en la manera de que se trate porque siempre se dan bienvenida a las personas que puedan aportar su experiencia en la gestión de proyectos y aún más quienes tengan voluntad y cooperación Pero lo más importante son precisamente las diferentes iniciativas para la creación de cooperativas de trabajo algunas de las cuales están empezando a consolidarse y una de ellas ya está en fase de lanzamiento Estas son La cooperativa de soberanía alimentaria dividida en dos ramas Una interesada en la producción agroecológica para la que se han recibido ofrecimientos de terrenos y se analizará la situación de pueblos abandonados y otra de logística y aprovisionamiento para la que se están efectuando un estudio de productores ecológicos y de grupos de consumo con la finalidad de establecer una red que haga asequible una alimentación saludable al mayor número de personas posibles despegando de los productos ecológicos la etiqueta de consumo elitista Una cooperativa de carga a la carga de vehículos electrónicos que es un proyecto que está bastante avanzado Una cooperativa de diseño y servicios informáticos en la que nuestros compañeros informáticos están cubriendo las demandas de comunicación y difusión de los diferentes grupos de trabajo pero han aportado buenas ideas para gestionar grupos de producción y grupos de consumo Un proyecto de cooperativa de recuperación y reciclaje que se ha quedado un poquito parada por falta de aliento pero que esperamos que se recupere y se ponga en marcha Un proyecto de cooperativa de servicios domésticos sinergias de la que os hablará a continuación otro compañero y que está en fase de la alfarianza Deciros que la asamblea de autoempleo y cooperativas tiene lugar cada dos semanas los martes a las 7 de la tarde en la plaza del Carmen el próximo será el día 4 y que los grupos de trabajo se reúnen los viernes y los jueves a las 7 de la tarde en la sala archivo de Tabacalera 7 de la tarde Disponemos de una lista de correos para la comunicación entre los miembros de los grupos de trabajo en Google Groups a las que podéis incorporar si queréis anotar vuestro correo al final de la asamblea y podéis acceder a los enlaces de n-1.cc donde se van colgando la información sobre la actividad de los grupos y entrando en la web de la asamblea empleo15dejulio.plotespo.com Ahora el compañero os hablará de la cooperativa de sinergias que es una cooperativa que ya está en fase de lanzamiento Bueno, os hablo yo de la cooperativa sinergias Algunos compañeros os han estado repartiendo una octavilla como esta, creo Si alguien no tiene y quiere la octavilla por favor pasados por aquí y nos la pedís, levantáis la mano Aquí la compañera está repartiendo esta octavilla Comentaros que Sinergia surge fundamentalmente en Madrid y fundamentalmente porque Madrid es una ciudad de servicios y lo que más se va a demandar en Madrid además, lógicamente de los productos básicos de alimentación e industriales son servicios y hablamos de servicios tales como los servicios clásicos del hogar albañilería, fontanería electricidad, reformas portes que queremos llevar algo de un sitio a otro etcétera, etcétera Este tipo de servicios se prestan, se prestarán desde ya por la cooperativa sinergias Temas individuales como clases particulares de idiomas de matemáticas de idiomas tan exóticos como swahili bueno, se puede considerar exótico árabe muchos otros idiomas que compañeros que son nativos o licenciados en filología correspondiente de las materias dan clases de estos idiomas clases de matemáticas, química, etcétera Temas típicos de servicios como los cuidados de mayores cuidados de ancianos cuidados de niños algo tan sencillo como ir a recoger niños al colegio traerlos del colegio quedarse con los niños Temas habituales o menos habituales como gabinetes psicológicos terapia de todo tipo masaje quiromasaje holoterapia muchas clases de servicios no pretende ser ni mucho menos exhaustivo y son muchos servicios los que se ofrecen la forma más sencilla también viene en la octavilla es llamar por teléfono o enviar un correo electrónico a la dirección que viene dentro del folleto preguntando los servicios normales siempre están ya dentro de la cooperativa el sentido es poco a poco estamos viendo como el paro crece el paro va a seguir creciendo pero no solamente está dirigido a los parados y las paradas de Madrid esto está dirigido a toda la población no solamente se trata de ofrecer unos servicios sino de organizarnos de determinada forma la forma que nosotros conocemos que es asamblearia inclusiva participativa también pensando en vivir de una forma distinta en Madrid con las familias con nuestros hijos si los tenemos o si los queremos tener empezar a vivir de una forma diferente trabajando como queremos mostrar